Para determinar si existe contaminación por ácido sulfúrico en el río Sonora y en los pozos aledaños debido a la filtración de uno de los represos de minera de Cananea con agua y protección civil, realizan monitoreos desde Bacanuchi hasta El Molinito, informó Carlos Arias. Posiblemente durante el transcurso de este día ya se tengan los primeros resultados concretos de los estudios que se han realizado, que arrojarán si existe o no un grado de contaminación en el agua, así como en el subsuelo de la cuenca del río Sonora. Por el momento, las recomendaciones que se dieron a la población de los lugares recorridos es que no se metan al río y no consuman el agua, al menos hasta que se tengan los resultados de los monitoreos. Las autoridades municipales llaman a los ciudadanos a mantener la calma y a estar al pendiente de cualquier información que se genere. Con información de Santos Mesa, para elimparcial.com, Beatriz González.